Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tenemos en este momento un Lenovo IdeaPad S145 al que vamos a cambiar el disco duro por un SSD. Vamos a ver cuánto demora en iniciar y luego veremos con el SSD la gran diferencia. Ahí ya lo vemos iniciando. Después les voy a mostrar las características de este computador. El computador ha estado muy lento, el cliente manifiesta que para poder trabajar con programas sencillos se demora mucho. Y pues una de las soluciones más eficaces es mudarnos a un SSD, una unidad de almacenamiento sólido. Allí vemos que todavía no ha entrado al escritorio. Está cargando. En el momento él tiene un sistema operativo Windows 11. Es bastante pesado para las capacidades físicas que tiene el computador. Así que vamos a recomendarle también al cliente repotencializar un poco más en cuanto a RAM. Ya que obviamente el procesador pues es un poco más difícil de modificarlo. Voy a mostrarles las características. Si carga al menos, todavía no ha cargado la barra de tareas. Siempre está lento, bastante. Ahí ya cargó la barra de tareas. Lo recomendable siempre es dejarlo unos segundos adicionales para que carguen las aplicaciones que pueda tener en segundo plano. Ahí entre al sistema. Vemos que se demora un poco. Es un procesador AMD 3020E a 1.2 GHz con 4 GB de RAM. Y es un sistema operativo de 64 bits con Windows 11 Home. Así que estén atentos al próximo video en donde vamos a estarles mostrando el cambio a SSD de este portátil. Chao, chao.